En tus ojos habladores puedo ver otros amores mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba. Y un océano de noche fue ahogando mis reproches mientras yo callaba. Porque mi universo aún estaba en ti. La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin una esperanza. Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas. Y un océano de noche fue ahogando mis reproches mientras yo callaba. Hasta que mi universo dejó de estar en ti. Y tú, insaciable amante, tú. Te crees más que nadie, tú. Y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú. De ahora en adelante, tú. No serás lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. El amor con amor y el dolor con dolor se paga. Si algún día vuelvo a verte, ojalá que sea fuerte. Si tu suerte cambia. Estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba. Hasta que mi universo dejó de estar en ti. Y tú, insaciable amante, tú. Te crees más que nadie, tú. Y no eres lo único en el mundo. Ya me cansé de callar. Tú, insaciable amante, tú. De ahora en adelante, tú. No serás lo único en el mundo.